¿No, Gajardo, Tamborini, usted lo dijo? Así es. Hace hoy su estreno y le habló mucho Nicolás Pérez. Comienza la definición desde el punto del penal. Le va a pegar a Monseglio. Se demora la ejecución. Comienza la definición por penales aquí en el Parque Central. Bueno, ustedes escuchaban claramente cómo Burgos le hablaba a Rochetti y a Gajardo que tienen que tener un pie sobre la línea. Le va a pegar a Manuel Monseglio. Frente a Gajardo. Comienza la definición por penales aquí en el Gran Parque Central. Comienza arrebatando el equipo tricolor. Va a buscar a Monseglio. Por el arriba. Al equipo Albo. Monseglio con el penal. Pierna derecha para el número 24. Ahí la sopló ahí. Se movió esa pelota. En el punto penal. Vuelve a tomar carrera Monseglio. Ahora sí. Le va a dar el 24. Mano a mano. Con el guardameta. Monseglio. Gol. Gol de Nacional. Monseglio anota el 1 a 0. Comienza con grito de gol. Nacional. La definición por penales. Le va a pegar Vargas. Tiene capacidad. Tiene técnica. Se notó claramente a la hora de la ejecución. Bien rematado. El penal por parte del juvenil tricolor. Bueno Vargas. El zaguero central. Que tiene la responsabilidad de empatar el partido. Si no Nacional. Comienza ganando. En el primer intento. Que ha mandado Monseglio al fondo del arco. Vargas frente al chino Rochet. Que hoy ha vuelto. Al arco de Nacional. Tras lo que fue. Esa lesión que lo tuvo marginado por unos cuantos meses. A uno de los arjeros elegidos por Diego Alonso para la celeste. Vargas. Cae la silbatina en el gran parque central. Y va Vargas. Pegó en el palo. Gol. Gol. Deni Ublense. El palo lo ayudó a Vargas. Se empata el partido. Uno a uno Moneos. Potente. Fuerte. Buscó arriba. Se la jugó a buscar arriba. Le pega bien en la parte interna del travesaño. Se mete la pelota. Bien ejecutado el tiro por parte del chileno Vargas. Bueno va Vila ahora. El número 29 de Nacional. Acomodando. Otro derecho. Frente a frente con Gajardo. Pregunto. ¿Quién ganará el duelo? Ya lo veremos. Ya lo sabremos. El juego está uno a uno en la definición tras el empate 2 a 2 en el tiempo regular. Vila para pegarle. Pitazo de Burgos. Vila para pegarle. Pierna derecha. Va al 29. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué movimiento? La pelota en movimiento. La pelota en movimiento. Cuando arrancó la carrera de Vila. Ya se hizo sonar el silbato por parte del árbitro. Vuelve a acomodar Adrián Vila. El número 29. De Nacional. Viene Vila. Nacional por ponerse arriba otra vez. Allí va Vila. Gol. Gol de Nacional. Señores Vila. Bien rematado con potencia al medio del arco. Nacional gana 2 a 1 en los penales. Estaba difícil esa porque ya el arquero vio para dónde ibas elegido. Cuando te frenó el árbitro, ¿no? Y tenía que buscar el juvenil la forma de ejecutarlo. Lo hizo muy bien. Potente. A media altura. Al medio. El arquero eligió su sector izquierdo. Bueno, lentamente va llegando Rosas. Así lo tienen al hombre. Que también, por supuesto, ingresó en el segundo tiempo. Rosas acomodando la pelota. Le va a dar el zurdo número 21. Nacional gana 2 a 1. Van todas las miradas. Para el arco defendido por Rochet. Rosas. Rochet. El chino bajo. El chino Rochet se queda con el disparo casi que rastrero del número 21. Nacional saca una pequeña luz de ventaja en el parque. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Sustancial. Un arquero experiente con trayectoria como Rochet. Y uno que está debutando como el otro chico. Gajardo, el arquero de Newblensia, además de la estatura, ¿no? Es mucho más grande a la hora de impresionar al rival y ocupar el arco Rochet que el arquero chileno. Rochet le ha atajado penales a Peñarol, a River Argentino, River Uruguay y a Elianza Lima. Bueno, la chance para Joaquín Sosa. El zaguero que entró a jugar por la borda en el segundo tiempo. Otro zurdo. Nacional por sacar dos gritos de ventaja. Se acomoda Sosa. ¡Viene gol! Gol de Nacional Joaquín Sosa. Bien rematado. Lo engañó totalmente al arquero Gajardo Nacional. Gana 3 a 1 en el parque. Es una caminata extraña y lo cruzó el remate. Muy bien Sosa, ¿eh? Muy bien. El arquero voló hacia su derecha y la pelota fue hacia su izquierda. Si no veo mal, Proboste es el que va así, el número 10. Para tratar de acortar la ventaja. Si tenés la 10, tenés que pegarle bien, ¿no? Sí. Tercer penal que va a tomar el equipo del Neublense. Este es un penal clave. Proboste le va a pegar. Rochet viene de atajar. Los hinchas de Nacional quieren más, mucho más. Allí va Proboste, el chino, el chino, el chino. Rochet, señoras y señores, con las dos manos, tapándole el penal a Proboste. Nacional se acerca. Nacional está cerca de quedarse con la Copa en el parque. Qué bien atajado. Pero qué bien cómo se estiró, cómo buscó, cómo adivinó la intención del ejecutante. Muy bien, Rochet. Pero muy bien atajado el penal. Quinto y sexto penal atajado por Rochet, Nacional. Bueno, Juan Manuel Gutiérrez para intentar quedarse con la Copa. Así que está el número 28. Es el cuarto penal que va a tomar Nacional. El tricolor, el bolso, gana 3 a 1. Si lo convierte Nacional, se queda con la Copa Miguel Restusica. Mano a mano con Gajardo. Señoras y señores, la Copa en el pie derecho de Gutiérrez. Pintas de Burgos. Allí va Gutiérrez. Tapó al arquero, tapó al arquero, tapó Gajardo. Tapó Gajardo, señoras y señores. Sigue ganando Nacional 3 a 1. Le adivinó la intención. A media altura, débil, no fue con mucha potencia. Voló hacia la derecha el juvenil leñubulense. Y atajó muy bien el penal a Gutiérrez. Está para pegarle Cordera. Número 11 en su camiseta. Tiene una vida más neublense. Otro zurdo. Toma mucha carrera. La orden de Burgos. Cordera. Gol. Golazo. Golazo. Golazo del neublense de Chile. Arriba. Inatajable, inalcanzable para el chino. 3 a 2. El partido en la definición por penales. Y Nacional convierte, se queda con la Copa. Hay golazos de penal también, ¿no? Acá es tremenda la ejecución. Pero aparte, cuando reacciona Rochette, ya la pelota había pasado por la potencia con la ejecución del futbolista de Neublense. Así viene Gonzalo Vega para ejecutar el quinto penal en Nacional. Le va a pegar Gonzalo Vega. Número 33 en su camiseta. Mano a mano con Gajardo. Si Nacional convierte, se queda con la Copa. Pa' Vega. Pitazo de Burgos. Pa' Vega. Pa' Vega. Pa' Vega. Gol. Gol. De Nacional, Vega. Rastrero despacito. Pienso besito para que Nacional se quede con la Copa. Miguel Restucia en su casa, en el Gran Parque Central. Ha sido victoria del equipo tricolor por 4 a 2. En esta definición por penales, Nacional se queda finalmente con el trofeo. Acá está la reiteración. Mirále comentar a Moniós. Muy linda ejecución. Lo esperó, lo esperó, lo esperó. Y cuando hizo el movimiento del arquero primero, la colocó suave Sobona contra el vertical izquierdo. Nacional se tenía que quedar con la Copa, Miguel Restucia. Gracias. Gracias.